Atención a lo que dice esta noticia, Fijó no descarta una moción de censura contra Sánchez tras las europeas si hay un contexto adecuado. Dice Sánchez, no puede seguir siendo presidente desde el punto de vista ético y moral, señala el señor Fijó. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijó, no descarta presentar una moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez tras elecciones europeas del próximo 9 de junio, si se da un contexto adecuado. Fijó asegura que en su partido defienden todas las herramientas oportunas contra Sánchez por los casos de corrupción que afectan a su ejecutivo y a su entorno, concretamente a su mujer, Begoña Gómez. Para una moción de censura hay que tener un contexto adecuado y pensar que puede ser útil ese contexto, ha señalado el señor Fijó. Bueno, la verdad que el señor Fijó parece, parece, parece que ahora se le está yendo un poco las elecciones porque tenía en marzo, tenía casi 12 puntos de ventaja sobre el Partido Socialista. Las encuestas, las mejores, le dan 8 puntos, las mejores 8, las menos 3 y bueno, ya Tezano directamente dice que gana el Partido Socialista ahora en español. Pero, ¿qué ha pasado para que Fijó en este tiempo, pues lógicamente haya perdido, digamos, el punto del partido y ahora a última hora, pues empiece a hacer una, digamos, una posición un poquito más dura? Bueno, pues a lo mejor pongo una moción de censura, bueno, pues a lo mejor llevo a Sánchez a que declare, bueno, pues a lo mejor la abuela fuma, o sea, parece que se le está yendo esto de las manos como si fuera arena. Bueno, yo creo que al final las campañas electorales, yo he vivido algunas pocas, no deja de ser una carrera de fondo, empezamos despacito, calentando motores y vamos subiendo de temperatura la campaña, que es lo que hacen todos en definitiva. Bueno, claro, es decir, cuando vemos que las encuestas nos van, uno no arregla, desde mi punto de vista, uno no arregla su voto en los 15 días de campaña y quien piense eso creo que es un auténtico ingenuo, ¿no? Es decir, porque en 15 días de campaña uno ya no convence, antes sí, antes a lo mejor sí, cuando estaba Adolfo Suárez, pues por los pueblos de España, en aquellos mítines, pues podrías convencer. En la España de hoy nos sobran de los 15 días de campaña, nos sobran los 15. Nos podían dar dos días de tabarra, un mítin y poco más. ¿Por qué? Porque la gente ya viene estudiada de casa. Es decir, el que va a votar al Partido Popular ya lo sabe que va a votar al Partido Popular, no le tiene que convencer nadie. El que va a votar a Vox también y el que va a votar al PSOE, por supuesto que también. Entonces, bueno, dicho esto, al final, ¿qué ocurre? Que los políticos al final seguían por las encuestas y si eso les va mal, porque en el otro lado de la batalla Vox eleva el tono, que es lo que ha ocurrido, que empieza a elevar el tono, eso, cuando la gente eleva el tono, a los votantes del Partido Popular de centro-derecha les gusta la música. Y entonces un votante que está en el filo del centro-derecha puede caer hacia Vox, lógicamente. ¡Gracias!